Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 13 del campeonato plan vital 2022, Colo Colo se enfrentará a Coquimbo Unido. El equipo Albo viene de ganar 1-2 frente a Coquimbo Unido, mientras que los Piratas vienen de perder 1-2 ante Guachipato. Este juego está programado para el día sábado 14 de mayo a las 18 horas de Chile. Giorgio Kelini anunció que dejara a Juventus a final de temporada. El central de 37 años que arribó al club italiano en el 2005 donde suma 19 títulos, anunció su decisión esta tarde. Cabe resaltar que este era un secreto a voces, pero el bianconero aún no confirmó cuál será su próximo destino. Estoy feliz de irme con un nivel todavía alto. Aunque soñaba un adiós levantando un trofeo, declaró. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.